Lolita Cortés podría abandonar la academia para estar en La Voz México, foto tomada de web. El talento que ha demostrado Lolita Cortés ha traído graves problemas para las televisoras TV Azteca y Televisa están peleando por el trabajo de la actriz. La también cantante tiene oferta para participar en La Academia y La Voz México, de acuerdo con Star Media, a muchos nos intriga por cuál programa se decidirá y la respuesta de Lolita Cortés no fue precisa, ¿por quién se decidirá Lolita Cortés? De acuerdo con la información, la bailarina y actriz aún no sabe qué proyecto tomará para el futuro, todavía no hemos firmado absolutamente nada con ninguna de las televisoras, todavía no hemos decidido con cuál nos vamos, comentó Lolita Cortés a El Sol de México. Su participación en La Academia se volvió icónica por la dureza y exigencia con la que trató a los académicos de las primeras generaciones. Aunque no ha confirmado o negado nada, la actriz de teatro musical aseguró que mientras ella no dé a conocer la noticia, lo demás son rumores, mientras que no salga de mi boca, no es cierto, generalmente se dicen cosas inciertas. Que Lola va a encarnar a Silvia Pinal, en su bioserie, o en la de Lupita D'Alessio, también me aventaron para todos los programas y no hice ninguno, dijo corte con acento agudo s.n.